Hola gente de youtube espero sinceramente que hayan tenido un buen día hoy bueno el día de hoy vamos a corregir el vídeo que hice la otra vez sobre cómo levantar un muñeco no no me acuerdo cómo se llama en la frase la verdad y pues muchos me han dicho que tuve varios errores errores importantes al parecer este así que vamos a intentar hacerlo de nuevo pero bien esta vez posible animó que culero y ya pues de una vez voy a agradecer a esa gente que ha comentado dado su opinión y me ha dado retroalimentación para mejorar en este bueno en la realización de este vídeo entonces sin más que decir empecemos con los requisitos bueno de todos los requisitos que me dijeron estos son los que más este pues se repitieron y algunos que otros no pero son los que me dijeron también gracias caro tiene que ser un muñeco de tela o sea no un sonic de plástico que está bien pesado aunque pues ahí se ve que puse un peluche pero quiere ver si se levantaba menos uno y no tiene que ser ligero así como el peluche de tela que puse ahí pero al parecer no no tuvo importancia todas formas porque no lo enfoque tiene que ser el más el muñeco más viejo tiene que ser el muñeco más viejo que tenga aquí en mi casa ok ok tiene sentido tener afecto a una especie de conexión con el muñeco bueno es así como que está extraño porque los muñecos que tengo casi no tengo sentimientos por ellos unos que otros y tal vez pero no es el más viejo bueno veamos que sale y decir bien las palabras chingada madre que no sé en inglés y italiano la p... bueno tíos aquí estamos de vuelta y aquí tenemos a nuestros candidatos y yo los estoy tapando están mis candidatos tengo que estar un poquito más cerca del micrófono pero miren aquí están nuestros candidatos vamos a hacer uno por uno la prueba para ver si alguno de estos nos sirve nos se nos levanta empezaremos con el sin piernas con el cojo bueno sólo tiene una pierna es como podemos ver aquí sólo tiene una pierna empecemos ok aquí tenemos nuestro muñeco muy bonito muy bonito si nos podemos saberlo está muy bonito así que lo que sigue es decir lo que tengo lo que tenemos aquí está muy feo pero pues se entiende ok alzati e viene yo care con me así me dijeron que se pronuncia alzati e viene yo care con me 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 nelson no se armó no se armó la carnita asada bueno miren esto segundo compañera es la cerdita que saquen una máquina creo que se le había dado a mi novia y mi novia me lo regresó tan algonzota no manches mira de marca muñelocos así que si ésta se levanta no vayan a las máquinas esas están satanizadas satánicas digo ahora sí alzati alzati ay no es que tengo que leerlo porque no me lo sé estoy estúpido ahhh si lo puse si lo puse alzati e viene yo care con me alzati viene yo care con me nope no jurula no jurula se da bien sigue este barba barba y decir pirata este no me acuerdo la verdad no me acuerdo nada de este peluche no voy a ver te voy a tocar un poquito la cola goody toys es bueno hace mucho creo creo que dice date sí 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 date code yo creo que sí no o sea 05 no sé yo creo que fue hecho el 5 del 30 del 2009 2009 póngale Creo que pondré aquí en pantalla Más bien aquí Aquí en pantalla La fecha Bueno, ya se la saben Hay que decir lo mismo Lo vamos a decir varias veces para ver si se levanta Levántate, paz Te amo Esta es mi conexión contigo Solo levántate Cuando yo te lo diga ¿Estás de acuerdo? Ok Ahí va Alza a ti, viene y yo care con me Alza a ti, viene y yo care con me Ya no es inglés, ya no está en inglés Alza a ti, viene y yo care con me No tío, lo siento No fuiste el elegido Tú no eres mi príncipe azul ¿Estás triste? Lo siento, tendré que matarte Bueno, seguí los pasos tal y como me los pedían Creo, lo mejor que pude seguirlos Espero que les haya gustado mucho este video Y muchas gracias por ese apoyo que me han dado últimamente Ya somos 561 suscriptores, wow Si es que no bajaron en este instante que estoy haciendo este video No les miento, casi se me olvida mandar saludos Bueno, vamos a mandarles unos saludos A una gentecita Saludos para Santino, Palermo Kirby Trapero Te amo Emiliano Mier Te amo, primo Y a Gastón Son los que me pidieron saludos Y si se me pasó uno, por favor Este, ponlo en la caja de comentarios Que la verdad es que No sé cómo buscar los saludos Disculpen, pero los tengo guardados Los anoto y Pues ahí están Muchas gracias por ese apoyo, amigos Se les agradece muchísimo Y pues como no tengo nada más que decir Tomen agua y Duerman sus 8 horas al día Porque es horrible desvelarse Y adiós Descansen Adiós Adiós Gracias por ver el video.